Me veré a través de mi versión americana Es una condena agradable, el sante previo al sol Es un desgaste, una necesidad, más que un deseo Y estamos al borde de la corriza, casi a punto de caer No sientes miedo, sigues sorprendo, sé que te cita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Y si regreses, creo que nunca lo podré saber Y solo así, solo así, liberé, a través Eso Eso